Un gran saludo para todos. El Bitcoin y el Blockchain ya llevan casi una década y todavía como estamos en una fase muy temprana de esta tecnología, existen muchos mitos alrededor que terminan afectando el mercado cripto en general. Es por eso que en esta entrega quiero acabar con esos mitos de una vez por todas para evitar esta mala percepción. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y recientemente estuve conversando con un amigo sobre tal vez los dos temas más importantes por estos días, como son el mundial y las criptomonedas. O bueno, para nosotros los más importantes que, por cierto, todavía no he podido superar este guayabo, o esta tristeza mundialista por la derrota de Colombia. Pero bueno, con mi amigo estuve conversando sobre la falta o el problema que tiene el Blockchain para que se masifique. Es decir, todavía estamos como siendo un nicho muy pequeño de inversionistas enamorados de esta tecnología que estamos arriesgando pues nuestro capital, pero todavía no es como una realidad en los negocios o en la vida diaria como es, por ejemplo, para una persona normal el Internet. Entonces él me comentaba que tal vez una de las barreras que él veía era que todavía el Blockchain es una tecnología muy cerrada, donde muy poco se interconecta con negocios o con plataformas tradicionales de manera masiva. Es decir, es como un gran problema de interoperabilidad que aquí yo les he manifestado en anteriores entregas y en parte tiene razón, pero yo también le decía que desde mi punto de vista el problema pasa primero por un problema de percepción, digamos, en el exterior sobre esta tecnología. Es decir, sobre cómo nos están viendo desde afuera esos negocios y esas plataformas tradicionales que les está impidiendo como arriesgarse o tratar de innovar y adoptar este tipo de tecnologías en sus modelos de negocios. Entonces, pues de nada sirve que las plataformas del Blockchain pues busquen como esas maneras de conexión con el exterior, como efectivamente suceden con muchas que lo están realizando, como por ejemplo, IOTA, Cardano, POA o incluso Orient Trail, para sólo darte unos ejemplos que recientemente he analizado si las empresas o los inversionistas tradicionales pues no creen en esta tecnología. Esta falta de información o de prejuicios los he podido identificar claramente como por ejemplo en el episodio que les estuve comentando recientemente de Explained de Netflix puntualmente sobre el tema de criptomonedas. Veía como digamos la información se entregaba un poco sesgada incluso de muchas personas que se supone que son expertos en esta tecnología o bueno, ellos consideran serlo. Realmente pues siento que todavía entonces nos falta mucho por promover y transmitir sobre esta revolución y creo que finalmente el principal culpable de este problema son esos mitos que se han creado en torno al Blockchain y al Bitcoin y es por eso que en esta entrega pues quiero como o he identificado este tipo de falta de información o de concepciones erróneas y los he tratado de juntar en cinco mitos que quiero debatirlos como una pedagogía sobre todo para las personas que todavía no creen en este mercado. Entonces el primer mito es el siguiente. Muchas personas afirman que el Bitcoin es una pirámide o una estafa. Yo no sé tal vez ni cuántas veces ya he escuchado este tipo de cuentos donde argumentan que por ejemplo el fundador Satoshi Nakamoto se escapó con todo el dinero o que él tiene un millón de Bitcoins guardados o que ya digamos mucha gente ha salido estafada o que es un mercado muy volátil y que el Bitcoin realmente no está respaldado por nada. Pero la mayoría de estas personas que dicen a todo este tipo de información pues no entienden mucho. Número uno acerca del tema de la descentralización. Dos acerca de la economía del libre mercado. Y tres mucho menos entienden el concepto del valor intrínseco en un activo. Entonces el fundador Satoshi Nakamoto si es que realmente pues estamos hablando de una persona no como tal o más bien estamos hablando como de un grupo de personas anónimas que en realidad dieron origen a esa tecnología pero no han querido aparecer precisamente pues porque quisieron como que desde su origen esta tecnología fuera más bien un proyecto totalmente descentralizado sin la participación o la dependencia de un solo individuo para evitar pues fallos en la ejecución. Y si digamos como dicen que Satoshi Nakamoto tiene un millón de Bitcoins. Bueno en realidad pues no creo que eso sea un problema o es que acaso digamos los bancos privados o públicos no tienen activos de la moneda que imprimen diariamente y muchas veces pues dependiendo del tipo de gobierno que exista en tu país pues ni siquiera registran contablemente todo lo que imprimen pero por lo menos aquí en las cadenas de bloques pues sabemos de manera pública cuál es la cantidad de Bitcoin que está circulando en el mercado. Entonces creo que eso es un plus y segundo a las personas que digamos están perdiendo dinero o que consideran que están perdiendo dinero pues sí efectivamente muchas veces si sucede eso porque es que estamos hablando de un mercado libre donde existe un riesgo de inversión como en cualquier otro o es que acaso en las bolsas de valores no digamos existe un riesgo de perder tu dinero si tú quieres invertir ahí. Claro este mercado obviamente yo entiendo que es mucho más volátil pero precisamente si partes desde la educación e inversiones previamente analizadas pues puedes mitigar tu riesgo entonces ya no sería digamos el riesgo no está claramente dentro del mercado como tal sino es más bien en tu papel como un inversionista responsable de hacer previamente tu tarea y de investigar para no cometer tantos errores y tratar entonces de filtrar ese tipo de riesgos. Otro tema que supuestamente he escuchado es que el Bitcoin no está respaldado por nada. En realidad sabemos todos nosotros como ciudadanos con qué respaldan las monedas que nuestros países o el banco nacional de tu país está cada vez que prende la impresora para emitir billetes pues en realidad sabemos con qué respaldo lo está haciendo o por qué entonces muchos países en los que por ejemplo tenemos y vemos claramente en las noticias existen altos niveles de inflación si no miremos el caso de Venezuela que ha llegado a los niveles de inflación de casi un 13 mil por ciento lo cual es absurdo lo siento en realidad amigos pero por lo menos el Bitcoin se encuentra respaldado por ejemplo por las matemáticas, su plataforma tecnológica, la descentralización y los millones de usuarios que ya están digamos cansados de la manera como los bancos han estado haciendo sus riquezas a costa de nuestros bolsillos y entonces obviamente ellos están invirtiendo porque ven dentro del Bitcoin y también como las miles de criptomonedas como una alternativa número uno para reducir estos costos de transacción que históricamente los bancos nos han cobrado pero dos como unos modernos modelos alternativos de inversión que claramente están generando riquezas en muchas personas y finalmente otro cuento que he escuchado es que asocian al Bitcoin erróneamente con pirámides o digamos estos esquemas poncis es como si digamos estuviéramos asociando entonces al euro o al dólar con las pirámides igual o es que acaso digamos las estafas o este tipo de modelos de pirámides no suceden también con las monedas nacionales yo entiendo pues que esta fama tal vez se ha creado por estafas como las que recientemente surgieron con por ejemplo el proyecto de BitConnect que aquí obviamente yo y ustedes digamos la mayoría saben me cansé de advertir sobre los riesgos de este modelo de negocio hasta que efectivamente sucedió lo que terminó pasando que obviamente pues muchas personas terminaron con su dinero completamente desaparecido de la noche a la mañana hay muchos proyectos en fases de ICO o recientemente incluso modelos piramidales de minería que supuestamente multiplican tu dinero también digamos con un plan así muy similar con modelos jerárquicos de referidos que si tú pones a tus amigos te damos estos bonos o estos porcentajes de ganancia por cierto y esto es un tema que quiero que lo tengas muy presente he estado recientemente identificando o recibiendo muchas promociones de ganancias exorbitantes con estos modelos de minería puntualmente en el tema de minería que también incluso por el otro lado estaba escuchando muchas quejas o fraudes por la falta de pagos así que por favor amigos tengan mucho cuidado con este tipo de proyectos puntualmente sobre el tema de minería y voy a tratar si me queda un poco de tiempo voy a tratar de explicar estas modalidades de robo en una próxima entrega puntualmente del tema de minería pero este tipo de proyectos entonces no tienen nada que ver si tú lo ves con el Bitcoin como tal y por lo que digamos hagan unos pocos dentro de todo este universo de nuestro mercado cripto pues eso no nos define a todas las personas que en realidad estamos trabajando muy duros para tratar de crear comunidad y potencializar aún más esta revolución así que tenlo muy presente bueno el segundo mito es que el Bitcoin solo sirve para financiar actividades ilícitas bueno este es otro tema también muy interesante que he estado escuchando en parte yo pues la verdad o sea honestamente estoy un poco de acuerdo con esta afirmación es que el Bitcoin obviamente y esto no lo podemos negar ha sido utilizado para muchas actividades ilegales por ejemplo como el narcotráfico o la compra de armas en el mercado negro pero acaso digamos cuando extorsionan a una persona o digamos una persona adicta a las drogas pues paga por este tipo de consumo pues como lo hacen normalmente pues con dinero fiat es decir con dólares o con euros y ahí si pues nadie dice no tenemos que acabar con las monedas de nuestros países porque eso está financiando actividades ilegales o que me dicen del internet donde pues se puede comprar a diario armas, drogas, órganos o incluso ese aberrante delito de la pornografía infantil y nadie pues está hablando no es que tenemos que acabar el internet para acabar con ese tipo de actividades ilegales el punto es que son más las cosas buenas que genera esta innovación tecnológica como el internet también que las consecuencias negativas que solo un grupo muy pequeño de este mercado pues ha querido aprovechar para este tipo de actividades y lo que debemos entonces hacer es trabajar muy fuerte tanto a nivel de mercado como también de los gobiernos, de las agencias en general para hacerse lo más difícil a estas personas que quieren aplicar la tecnología de forma negativa por ejemplo recuerdan ese caso de Wikileaks que tuvo que financiarse luego con Bitcoin cuando ya los bancos le cerraron completamente las puertas precisamente por órdenes de los gobiernos que se vieron como maniatados con toda esta información este escándalo que estaba generando esta organización de hecho este financiamiento de Wikileaks no sé si recuerdan creo que elevó al mainstream o digamos hizo popular mundialmente el Bitcoin al punto que ya la gente entonces comenzó a comprar a cafés o pizzas con el Bitcoin como también digamos manifestar como ese entusiasmo y ese interés por esa nueva moneda digital pero pues nadie ahorita habla de eso digamos de uy sí estoy comprando pizzas o carros o café con el Bitcoin porque pues la noticia en realidad que vende es si no sé si una célula terrorista o de narcotráfico fue desmantelada y pues estaba siendo financiada con criptomonedas eso es lo que realmente vende en cualquier tipo de agencia de noticias ahora un punto adicional del que nadie habla es que yo no veo digamos a youtubers o analistas financieros diciendo no es que tenemos que holdear o tenemos que mantener nuestros dólares o nuestros euros como si digamos lo estás escuchando diariamente con el tema de las criptomonedas o con el tema del Bitcoin sobre todo por estos días que pues no es por echarle a digamos agua sucia al euro pero si te das cuenta digamos en una relación euro dólar pues claramente hay una gran caída pues que no genera ningún tipo de interés para un inversionista estar invirtiendo digamos en forex con esta divisa creo que pues este punto en realidad es un punto a favor de nuestro mercado ya que a pesar del comportamiento bajista que hemos tenido por estos días pues todavía somos una mayoría que seguimos creyendo en estos activos digitales más que en el fiat u pues también otros commodities como el petróleo o el oro porque realmente estamos como muy entusiasmados con esta innovación tecnológica y sobre todo pues somos más los que queremos finalmente financiar proyectos serios y legales más que utilizar el blockchain como una herramienta para tratar de aprovecharnos de los demás el tercer mito es la minería del Bitcoin consume mucha energía ok entonces vamos por partes con este mito una cosa es la fabricación del Bitcoin como tal el cual pues no es digamos una pérdida de energía per se porque la plataforma está creando una moneda que es única inmutable y válida en cualquier parte del mundo y eso implica de cualquier manera pues un tipo de energía y de recursos también obviamente de dinero como la creación de cualquier otra divisa así sea digital es decir ya de ahí ya hay una inversión que alguien tiene que hacerla y pues que eso implica tanto recursos energéticos como monetarios ahora el segundo punto de esta afirmación es que debemos acabar la prueba de participación es decir el proof of work de la minería porque consume mucha energía y no es una solución muy inteligente para hacer las transacciones entre pares bueno en este punto yo en realidad si estoy muy de acuerdo de hecho pues hemos visto como ya en la actualidad las monedas sobre todo las monedas de tercera generación a través de la prueba de participación o de la prueba de participación delegada o digamos estos sistemas innovadores de nodos y de capas entre las plataformas pues están proponiendo alternativas mucho más económicas en términos de energía además el bitcoin con la implementación del lining network que aquí yo también lo he conversado y explicado anteriormente también le está apuntando a transacciones más pequeñas que sean más rápidas y menos costosas y pues que ahorran energía a través de la reducción de las firmas entre los usuarios entre cada cada transacciones ahora otro punto también muy interesante es que hay empresas como por ejemplo esta que se llama Standard American Mining que lo que están haciendo es tratando de implementar soluciones sostenibles como la de por ejemplo reutilizar la energía desperdiciada en criptomonedas e incluso luego comercializarla comercializarla con commodities lo cual es realmente muy interesante porque puede ser otra alternativa como para tratar de reciclar esa energía que va sobrando dentro de todas estas transacciones entre criptomonedas es una digamos tecnología en fase temprana como te he comentado y por eso es que cada día vamos a estar mejorando es decir el blockchain apenas estamos viendo de qué manera o cuáles son las soluciones que nos podría brindar hemos ya visto en el tema de transacciones de pagos de envíos de dinero también hemos estado viendo en el tema energético hemos estado viendo muchas cosas pero todavía estamos como en esa fase temprana entonces yo considero que con todas estas mejoras que se van a estar haciendo pues obviamente cada vez vamos a estar mejorando en términos de rapidez de capacidad pero sobre todo de eficiencia imagina cuánta energía para darte solo un ejemplo estuvo consumiendo el primer computador o el primer carro bueno pues creo que esa tecnología de ese primer computador o ese primer carro pues ya ha estado mejorando al punto que se necesita menos energía para precisamente poder operar y finalmente me gustaría dejarte con estos tweets de estas dos personas muy influyentes en nuestra comunidad que creo que ponen este problema en su real dimensión el primero es de Brian Fabian Crane que dice de manera irónica que debemos deshacernos de manera urgente de la prueba de trabajo él afirma que si el bitcoin fuera un país estaría en la posición 65 a nivel mundial en el consumo de energía y él también dice que una transacción sencilla de bitcoin consume solamente el 9.6% de lo que consumiría una vivienda en los Estados Unidos en el día y Andrea lo que dice es que la inmutabilidad no es en realidad una gastadera de energía que las luces de navidad realmente si sería una gastadera de energía así que pues el bitcoin como te puedas dar cuenta no desperdicia energía ya que pues la necesita como también la necesita cualquier emisión de moneda de validez global pero lo que si consume mucha energía en este momento es el tema de la minería que aunque si lo comparamos pues con otras acciones de la vida diaria pues donde requerimos también mucha energía tampoco es digamos tan excesivo es decir no es lo que dentro del primer renglón sea lo que esté consumiendo más energía o recursos en estos momentos en el mundo sin embargo ya tanto las criptomonedas como las empresas como te he podido acá explicar pues están implementando mejoras para tratar de disminuir este nivel de consumo de manera dramática muy bien el cuarto mito es que el bitcoin está muerto o que no sirve o que los costos son muy altos ok aquí también vamos a ir por partes lo primero es que si consideras que digamos este es un mercado que está muerto con una valoración en la actualidad de casi 300 mil millones de dólares y que tiene en la actualidad casi es decir más de 1600 monedas o proyectos andando y que pues también por el otro lado podemos ver que tiene el bitcoin solamente un dominio de casi el 41.9% en la actualidad de todo el mercado claramente estos números muestran que a pesar que no estamos en esos niveles del año pasado donde batimos todos los récords todavía este mercado muestra un gran nivel de actividad a pesar de ser tan joven porque si te pones a pensar de las más de 1600 criptomonedas que existen actualmente yo me atrevería a decir que casi el 80% todavía ni siquiera tiene un año y aún así tiene todo este nivel de interés y expectativa que nos tienen a todos invirtiendo y aún atrayendo más usuarios aún cuando hemos estado durante todo este año como en una tendencia bajista que ha generado mucha incertidumbre y otro tema que también comentan es que esta tecnología o el Bitcoin no sirve para nada hemos visto y yo creo que vamos a seguir viendo cómo el Bitcoin permite desde hacer cualquier tipo de pago o envío de dinero hasta financiar campañas sociales como por ejemplo la de Wikileaks o crear riqueza en términos de emprendimiento tanto de proyectos de manera general como también de inversionistas minoritarios como nosotros y ni de hablar digamos de todas esas criptomonedas que siguen ofreciendo cada día soluciones a problemas reales de nuestra sociedad y el comercio mundial como por ejemplo las que estuvimos viendo en la entrega pasada de transporte o de suministro de productos o también en el tema de desarrollo de realidad virtual o de financiación en proyectos de energía renovable en fin el blockchain en esta fase inicial yo creo que nos está cada vez indicando las formas de sorprendernos en todos los ámbitos de aplicación que puede existir y la relación también con el tema de las tarifas me parece muy interesante porque pues obviamente también dicen no es que hacer transacciones con bitcoin es muy costoso como puedes darte cuenta aquí en este cuadro las dos principales criptomonedas en términos de mercado como son el bitcoin y ethereum pues han hecho en realidad muchos esfuerzos y eso hay que reconocerlo sobre todo este año para tratar de reducir esos costos por transacciones y también en el tema de las velocidades precisamente con la implementación de mejoras en sus cadenas de bloques y con la red de Lightning Network que en realidad pues ha generado mejoras notablemente así que en realidad esto es más un mito en la actualidad porque si te das cuenta en la gráfica pues los costos por transacción han caído dramáticamente durante este año muy bien y el último gran mito que he identificado y que quiero acabar es que el bitcoin es muy costoso tal vez este es uno de los que más escucho sobre todo de esas personas que recién se suscriben al canal Invemania y están buscando como la manera de por dónde arrancar la opinión más común que escucho es que no es que el bitcoin es muy caro y en realidad pues debería entonces arrancar por unas criptomonedas más baratas ok si tú eres una persona que en realidad quiere invertir en criptomonedas creo que deberías arrancar por el bitcoin y luego entonces invertir en otras criptomonedas porque aparte de eso pues es mucho más fácil que tengas acceso desde el exterior a una criptomoneda como bitcoin que a otras y lo otro que yo veo muy positivo es que dentro de todo este mercado que puede ser muy volátil el bitcoin es una de esas monedas que se comporta de manera mucho más estable entonces te va a permitir invertir con tranquilidad para que luego ya cuando estés familiarizado con todo lo que implica invertir en este mercado de plataformas de conocimiento proyectos etcétera etcétera pues ya luego lo puedas hacer entonces ya digamos de manera más segura recuerda que pues finalmente no necesitas comprar todo un bitcoin que por ejemplo a día de hoy está a precio a 6500 más o menos recuerda pues que esta es una moneda divisible y por eso pues sus unidades las representamos en lo que llamamos satoshis entonces por ejemplo si a hoy si el bitcoin está a 6500 y solo tienes supongamos 100 dólares para invertir pues entonces sencillamente lo que vas a hacer es comprar un pedacito de ese bitcoin o sea que en este caso sería más o menos como un 0.015 de bitcoin o lo que llamaríamos como un millón 500 de satoshis y con eso pues te bastaría entonces para invertir en otras criptomonedas es decir esos 100 dólares luego lo podrías invertir en otras criptomonedas o sea que finalmente no va a ser costoso a mí me pasó exactamente lo mismo cuando pues debo confesarlo cuando recién como que arranqué en este mercado me parecía que era demasiado caro invertir en un activo digital pero luego entendí pues obviamente por un lado sus bondades y también que no tenía que comprar todo un bitcoin para poder arrancar con mi portafolio cripto muy bien entonces como conclusión me gustaría decirte lo siguiente que pienso que si comenzamos a desmitificar todos estos conceptos erróneos de nuestros amigos o familiares sobre todo lo que implica el blockchain y el bitcoin creo que vamos a estar entonces trabajando en romper esas barreras y masificar el uso por eso es que me parece clave que videos como este lo puedas compartir en tus redes sociales para que más personas puedan comprender lo que en realidad significa esta revolución y acabemos de una vez por todas con toda esa falta de información que existe desde afuera espero que esta entrega haya resuelto muchas dudas sobre todo a esas personas que recién están comenzando y tal vez pueden tener todavía una percepción negativa y antes de despedirme pues me gustaría preguntarles si hay otros mitos o conceptos erróneos que han escuchado y que han hecho para tratar de enfrentarlos o resolver esas dudas entre sus amigos estaré como siempre muy atento a tus respuestas en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía ah y recuerda regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de una vez por todas también de nuestra gran familia imbe manía muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao y nos vemos en el próximo